Hoy jueves, Raimundo Cruz en Entrevista con... Le quiero agradecer al doctor Manuel González Oscoi, él es catedrático de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctor Manuel, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es un gusto saludarlo y también a todo su auditorio. Imagínese, 49 ciudades del país nos están escuchando en este momento y ahora por internet nos vemos y nos escuchamos en cualquier parte del mundo. Híjole, doctor, con usted podríamos platicar infinidad de temas, el asunto del poder con el sexo, lo que ha pasado con algunos políticos, ya sabemos que no es privativo de otros países, en México también se da. Ahora podríamos platicar también el famoso fenómeno de las redes sociales que genera psicológicamente en las personas, pero lo que nos llama la atención hoy, porque además es un día, pues ahora sí que a Doc, porque hoy se juega la final del fútbol mexicano, el fenómeno del fútbol. Estos eventos masivos y el fútbol por excelencia en este país es ahora sí que primordial o de mucho atractivo para las personas y no nos remontamos tan lejos. El pasado fin de semana, el domingo en la noche, se meten, ya parece moda, un sujeto al campo, lo están haciendo en muchas partes del mundo, para tener sus cinco minutos de fama, pero esto desata una batalla campal que perjudica a varios personajes del deporte. Yo pregunto, ¿qué sucede con estos eventos masivos, específicamente en el fútbol? ¿Qué es lo que genera en los seres humanos? ¿Por qué actuamos así, doctor? Son varios factores. En primer lugar, se considera que interviene un proceso que es la identificación. ¿Qué es lo que pasa? Nos da un punto en común con el cual podemos compartir. Lo podemos ver que hoy nos identificamos con un equipo en particular, cuando es el mundial, con la selección, porque todos somos mexicanos. Hay un factor de cohesión, de unión, que es el primer aspecto que interviene. El segundo aspecto es una cuestión de intercambio social. Generalmente estamos viendo los partidos y todo acompañados de amigos, la familia, entonces se da un aspecto reforzador social, donde no nada más es el observar el evento, sino es compartir con los demás. Un tercer factor que se está desarrollando durante el mismo encuentro es el incremento de adrenalina por la pasión con los resultados, que es lo que pudimos ver hace unos días. Conforme va pasando el partido, conforme se va incrementando el nivel emocional, la alegría por el que va ganando, la frustración por el que va perdiendo, por parte de los mismos jugadores, la actividad física como tal, sirve como catalizador para estos factores adrenérgicos de la adrenalina. Entonces, todo eso lo va juntando. Además, hay otra cuestión. Le digo, la identificación, la participación del grupo de la masa, como son las famosas porras, bandas, la rebel, la poderosa, etc. Es un factor más que interviene, y entonces empieza una territorialidad. Queremos defender no solo nuestro equipo, sino muchas veces nuestro lugar, y esto lo podemos ver más fácilmente en la condición del local de las porras. Ellos ya tienen su lugar establecido, tienen apoyo de los dueños de los equipos, camiones, etc. Entonces, todo esto se va juntando de tal manera que llega un momento en que el mismo cobijo de la masa nos permite hacer acciones que normalmente como individuos no haríamos. Cuando estamos en un grupo es más fácil saltarnos algunas barreras, y por la misma emoción es fácil empezar a gritar, cantar, golpear, agredir, etc. Fíjese qué importante el dato nos da, esto es relevante, me preocupa que tenemos un poquito de tiempo, si nos está terminando el, ya sabe usted, el tiempo en radio es fatal. Y una última pregunta, y lo quiero comprometer, doctor, para que en unos días más podamos platicar de este y de otros temas. Yo le pregunto, ¿hay riesgo? ¿Hay riesgo para las personas, los seres humanos, este tipo de conductas? Creo que sí, ¿verdad? El riesgo es estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado, porque como se exacerban los ánimos, se despiertan las pasiones, los más débiles son los que muchas veces sufren las consecuencias. Ya hemos tenido eventos aquí en México, en la Ciudad de México, en otras partes, donde salen afectados, heridos, y aún con heridas de gravedad, personas que ni siquiera tenían la culpa. Ha habido ataques, golpes, con armas, etc. Entonces, el riesgo es para que los más vulnerables son los que más fácilmente son dañados. Y esto sería la llamada de atención para las familias. Siempre es bueno estar con los hijos, pero a veces el riesgo en estos eventos aumenta de una manera que no calculamos. ¿Hay forma de controlar, doctor? La forma de controlar muchas veces es saliéndose del grupo. Yo sé que lo más fácil es estar con la porra, estar con los que lo apoyan. Pero en un momento dado, buscar zonas donde sean más neutrales, más si somos vulnerables. O sea, si llevamos gente mayor, niños, que son los que pueden ser agredidos. Y ya para terminar, Ligo, hay muchas preguntas más que tenemos. Se me terminó y lo quiero comprometer. Doctor, ya para terminar, la pregunta es obvia. ¿Se vale a quién le va? ¿A los Pumas o al Morelli en la final de fútbol mexicano? La respuesta también es obvia. Soy catedrático de la UNAM. Mi corazón, mi pensamiento está con la UNAM. Y no es ningún compromiso. Siempre será un placer saludarlo a usted y a todo su auditorio. Estoy con usted. Yo también estudié en la UNAM. Así que ya somos dos de muchos de muchos. Ojalá que ganen los Pumas. Doctor, un gusto saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Manuel González Oscoi, catedrático de la Facultad de Psicología. Qué importante que nos hablan personas así que conocen los temas. Nos tenemos que ir. Raimundo Cruz se despide. Nosotros estaremos llegando a donde usted nos intonece el día de mañana en Punto de las 5 por la tarde. Gracias. 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 Gracias.